En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel oído que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos que tantas noches muestras mi mano acarició. En un rincón que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso, el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro de que sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor. me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. Es un rincón del alma para donde tengo la pena que me dejó más triste. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo el tiempo no logró sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día el que me vaya yo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Maravilloso. Maravillosa como siempre. Vamos a brindar por ti. Y por ti. Gracias fue invitarme. Quiero que sepas bueno, esto tú lo debes saber ya pero deja de decirlo una vez más que todo artista que se precie de serlo siempre ha tenido la ilusión de ser invitado por Sara Montiel. Por eso me honra muchísimo tu invitación y que me recibas con ese amor y con ese cariño con que lo haces. Bueno, porque yo soy una gran admiradora tuya y además hace ya mucho tiempo mucho tiempo no vamos a hablar de años pero sí de añitos que te grabé una canción preciosa aquella canción de La tarde estaba gris. Es verdad. ¿Te acuerdas? Hace mucho tiempo, sí. Bueno. Brindamos por aquellos tiempos Brindemos por todos los tiempos. Salud. Salud. Maravilloso. El abuelo un día cuando era muy joven allá en su Galicia miró el horizonte y pensó que otra celda tal vez existía. y al viento del norte que era un viejo amigo que habló de su prisa le mostró sus manos que mansas y fuertes estaban vacías y el viento le dijo construye tu vida detrás de los mares allí en Galicia allí en Galicia y el abuelo un día en un viejo barco se marchó de España el abuelo un día como tantos otros con tanta esperanza la imagen querida la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España y el abuelo un día subió a la carrera de subir la vida empuñó el arado abonó la tierra y el tiempo corrida y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin florecía lloró de alegría cuando vio a sus manos que un poco más viejas no estaban vacías y el abuelo entonces cuando yo era niño me hablaba de España del viento del norte de la vieja aldea y de sus montañas le buscaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma que habéis estallado sin decir palabra me hablaba de España y el abuelo vivía cuando era muy viejo ayer de nariz y me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría y entonces me dijo con muy pocas fuerzas y con menos prisa cométeme hijo que a la vieja aldea irás algún día y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida y el abuelo un día se quedó dormido sin volver a España el abuelo un día como tantos con tanta esperanza y al tiempo lo vi en las aldeas lo vi en las montañas en cada mañana y en cada leyenda por toda la senda que anduve España de España